En el último tiempo no puede pasar una semana sin que Roxana Muñoz esté en la palestra. Este fin de semana la ex conejita Playboy realizó un evento discotequero donde se reencontró con una ex conquista. Nos referimos a Joan Amor, hombre con quien la modelo se besó apasionadamente en el reality año cero. Intrusos. Todo sucedió en el centro nocturno, sector 2, donde Roxana realizó un encendido show. Todo iba normal hasta que de repente se pudo ver al ex vocalista de la noche, quien andaba muy escondido, pues su actual pareja le habría prohibido que se le vinculara con una mujer acá en Chile, pues ella se encuentra junto a su hijo en Suecia. Joan en todo momento quiso desvincularse de Muñoz, aunque hay quienes dicen que sí se juntaron en un lugar de la discoteca donde no tuvo acceso a la prensa. ¿Habías que Joan ha portado acá? ¿Me enteré ahora? Ahora, suponjito. ¿Y tengo la historia y a ver? ¿Me quiero ver para este? ¿A mí me parece que no? Dicen que él te estaría ocupando como estrategia comercial para acá, además de su disco, que anda contigo. Puede ser, puede ser. El problema acá es que puede quedar la grande, pues la actual pareja de Roxana, Kika Acuña, es un hombre muy celoso, y puede que no le parezca nada de bien que Joan haya acudido a ver a la ex Año Cero. ¿Tú crees que se enoje porque Joan Amor está viéndote, observándote en todo momento? No sé, ojalá es que no. Es que una discoteca puede venir quien quiera. Como ya es característico en Roxana, su show fue de alto calibre. Es que tan prendida estuvo la conejita arriba del escenario, e incluso se la anduvo escapando algo. Es así como se le salió parte de sus 600 CC y se mandó un Roxanazo. Esto sucede en el momento que Roxana por fin reconoció que sí está junto a Kika Acuña hace ya más de tres meses. Él terminó. Él terminó conmigo. Pero ahora también sí, pero se había enojado. Una vez que terminó, estábamos. Pero no está reconciliado. Como vemos, Roxana tuvo un reencuentro con Joan Amor y ahora solo hay que esperar la reacción de Kika Acuña. Mentiras verdaderas, el nuevo estelar de la red. Aquí sé que para comentar primero, ya, pero para qué onda. ¿Quedaste impresionado por el Roxanazo? No, bueno, después pido las imágenes ineditadas, por favor. No, no se puede mostrar. Sí me interesa. Perdóname, esas cosas son ingobernables. Por más que te pongas doble fácil, no se pueden controlar. No, no, que sé, porque yo quiero ver cómo quedó la operación. Lo que me interesa. La verdad que yo estoy creyendo que nos están metiendo el dedo en la boca nuevamente. Justamente me la he ido. Yo también creo que... Yo creo que todo eso se está armando de una forma managerística. Expláyate. ...de un personaje, algún manager, que está tratando de levantar a Roxana Muñoz y está tratando de levantar a Joan Amor, que misteriosamente llega con un grupo musical a Chile. Porque yo les puedo contar que el fin de semana Roxana Muñoz y Kika Acuña estaban felices de la vida y andaban buscando casa en el sector de Peñalolén, en Las Pilcas. ¿Qué es lo que viste tú, Guilleta? ¿Para vivir? Muy cerca donde digo yo. ¿Se van a vivir juntos? Ellos andaban mirando casa allá. Así que para qué se van a ir para allá. Pero yo conté el viernes acá que ellos están ahora viviendo juntos. Ya viven juntos en la casa del papá de Roxana. Ahora, yo quiero decir que Kika Acuña es un hombre muy celoso. ¿Sí? Y que cuando sepa que Joan Amor no solo fue a ver a Roxana Muñoz, sino estuvo solo con ella en su marido. No sé si le va a parecer tan bien. Pero Ale, si sacamos conclusiones de esta historia, les podemos contar que las imágenes que molestaron a Kika Acuña y por lo cual terminó su relación, que no había sido reconocida abiertamente por horas con Roxana, fue precisamente las imágenes de Joan Amor y Roxana en el reality. Entonces cuando él se entere de que Joan Amor no solo fue a ver a este show a Roxana, sino que estuvo solo con ella en el camarín, probablemente serme una colectora. Y no solo estuvo solo con ella en el camarín. Yo quiero recordarles que acá también contamos que cuando Roxana Muñoz salió del reality, o estaba en estas cabañas, ¿se acuerdan? Esperando. Lo primero que pidió fue el teléfono de Joan Amor. Sí, pero ella el otro día en un estelar dijo que nunca más había visto a Joan Amor después del reality. Es como un guiso. Perdón, veamos, vamos por parte. Entonces Roxana Muñoz pololea con Kika Acuña, ¿cierto? Cierto. Lo reconoce cuando justo terminaron, ¿cierto? Cierto. Terminaron por tres horas todo porque el señor Kika Acuña, que vive en la casa del papá de Roxana Muñoz, porque es de verdad, vio las imágenes que hace algunos meses atrás protagonizó su polole a Roxana con Joan Amor, ex vocalista de la noche. Hasta ahí todo bien, Kika Acuña se enoja, Roxana dice que hicieron las pases en una discoteca, y posteriormente todo fluyó hasta este fin de semana donde Roxana va a un evento y llega a ese mismo evento Joan Amor. Pero la historia no termina ahí, porque según Alejandra, Joan Amor fue a visitar a Roxana a su camarero. Yo creo que es tongo, es más, creo que incluso el señor Kika Acuña participa de este tongo. Primero que nada, porque está, quiere comprarse una casa junto con Roxana Muñoz, entonces mientras más Lucas entra, es mejor. Y lo otro, no es primera vez que Roxana Muñoz inventa un romance en sus espectáculos, ¿se acuerdan hace meses atrás cuando supuestamente se había dado un beso con Chanchulín? Sí. Se lo dieron, ¿por? Bueno, se dieron el beso con Chanchulín, ¿se acuerdan? Se lo dieron, sí. Bueno, ahí también, por oleada con el Kika Acuña, sí, ¿o no? Ya, entonces. Es un modus operandi. Si ella no la reconoce, ella no tiene por qué serle fiel. Bueno, ahora ella la reconoció, el vienes con nosotros habló, Kika Acuña la reconoció, reconoció este romance, pero también, señoras y señores, fuimos a buscar a Kika Acuña porque nos había llegado un rumor. ¿Qué pasó? Un rumor de aquellos que mi oído no daba, mi oído, porque uno solo, no, mis oídos no daban crédito. Y es que Kika Acuña ahora sería empresario, pero empresario nocturno. Sí, sería dueño de una discoteca. ¿Qué me dicen? Vamos a ver la nota porque el mismo nos cuenta detalles. ¡Qué pedido! ¿Tú mandas tu saludo recién a intrusos? Sí. ¿A quién fue el saludo? No te escucho. Eh, no me acuerdo. No, hay un rollito ahí. Un rollito grande. ¿Cómo olvidar estos memorables episodios que el futbolista Kika Acuña nos hizo vivir tiempo atrás, cuando pasaba sus penas por haberse alejado de la que fue su esposa, Carlita Jara, el que pasó de carrete en carrete, acompañado de diferentes chicas, dejando que la aventura de ser soltero sea apoderada de él, logrando ser en una oportunidad el señor de las noches capitalinas. El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad de animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no debería... Es por esto que tras la vasta experiencia de Kika Acuña con las noches de parranda, decidió optar por ser empresario nocturno, tema que podría causar impacto en ustedes, pero no se preocupe porque el pelotero tiene pensado inaugurar una discoteca en la ciudad de Viña del Mar Al menos así lo comentó para intrusos Voy a aprovechar de pasar el dato voy a poner ahora sí una discoteca en Viña para que me vayan a ver Todos los de intrusos No les puedo decir más Después les cuento Ya, nos vemos Chao Intrusos Al perdecer Kika Acuña estaría tomando tan en serio su rol como empresario que el fin de semana pasado se le dio muy concentrado en una conocida discoteca de la cuarta región Mientras su oculta pareja Roxana Muñoz realizaba su espectáculo El pelotero solicitó que el segundo piso del lugar fuera habilitado solo para él Con el objetivo de ver el show de la ex conejita de manera más privada Tranquilo, contento, portándome bien Y eso es lo que me tiene bien, tranquilito Es mejor que estar pegándome tantos condoros como lo hacía antes Amigo, mire, ¿sabe qué? Hay, 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 hay mucha gente que habla cosas malas Y es el, y vemos aquí al lado Así que si uno encuentra en alguien, no sé, tranquilidad Reírse, pasarlo bien Que te entienda Porque el genio que tengo es terrible Entonces Que me entiende, que me aguante mis mañas Es bueno también, sí Es socio de una discoteca Acua en Viña Así que Espero que no, que no vaya a carretear O sea, él, él es socio Pero se supone que él no va a estar ahí en la discoteca Recibiendo a la invitadora ni nada Él es socio y Y hay gente que va a estar ahí Preocupándose de la discoteca y todo Ay, Dios santo, me muero No sé qué va a pasar en la barra de esa discoteca Intrusos Es así que con las siguientes palabras de Quique Estaremos atentos a todo lo que ocurra Con su nuevo proyecto Voy a aprovechar de pasar el dato Voy a poner, ahora sí, una discoteca en Viña Para que me vayan a ver Todo es de intrusos No les puedo decir más Después les cuento Inintrusos